Vamos a poner el sabor al sabor esta noche, dice, con el grupo que se remota, Grupo Los Juniors, Osta Puebla, Esto se va a Zabatimos, Para mi chamaco, Ubi Ríos, Johnny Ríos, Hasta Mene Andoy, ¿Cómo dice? Que suene, que suene, que suene. ¡Suave! Dice una flor, una mariposa, ya llegó la policía más famosa, Indocables, esta noche en Nueva York, Venga para el velo, para el vello, ese guisqueño, Esta noche para el tigre, para el valbero, para Richard y Paulino, ¡Ajá! ¡Sabrosito, sabrosito, oye! ¡Oye, qué chulo empieza esta noche! ¡Suave! ¡El Poderoso! ¡Échale sabor hoy! ¡Como dice! ¡Báilale, báilale! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Así! ¡Como dice! ¡Hice esta noche! ¡Venimos de lejos! ¡Para ver si se va a ver! ¡Magnico de la cumbia! ¡Nunca te vamos a fallar! ¡Esta noche! ¡Faña García! ¡Ponchito Pérez! ¡Para el mero, mero! ¡El Magnífico! ¡Roja, roja, roja, roja! ¡Pietro Vázquez! ¡Pacheroque Jiménez! ¡Es de Peter Pocholo Valdés! ¡Palgalino! ¡Faña García Jiménez! ¡Esta noche contigo Apocalipsis! ¡Échale el sabor, dice! ¡Báilale, báilale! ¡Ajá! ¡Sueve! ¡Dice si el barrio quiere conocer! ¡Esta noche! ¡Toda la banda! ¡Mi tubo tiene que conocer! ¡Esta noche venga! ¡Para! ¡El Kiris, para el Chapo, para el Cachorro, para el Gio! ¡Para el Cali! ¡Para el Junior! ¡Hasta las rocas! ¡Ese es Freddy! ¡Padiñote! ¡Todas las cinco a dos! ¡Esta noche el lencerino! ¡Para el Kiris! ¡Oye, presente! ¡Só bendicé! ¡Chulo Zabalón! ¡Dice Pergeno Guadalupe! ¡Bendice mi camino! ¡Esta noche tu mano pongo mi vecino! ¡Sólo vine a apoyar! ¡Esta noche el padrino! ¡Apocalipsis! ¡Quieto Vázquez! ¡Pal Cheroqui Jiménez! ¡Bochola Valdés! ¡Bochito Pérez! ¡Y Caralito Mayim Martínez! ¡Para Rubio Jiménez! ¡Del Magnífico! ¡Roca, roca, roca, roca! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Echele sabor, dice! ¡Ajá! ¡Rumor de cumbia! ¡Me suene! ¡Así! ¡Barcos en vivo hoy! ¡Grábelo bonito! ¡Mi compadre! ¡Barcos en vivo! ¡Venga para el noche! ¡Venga para el Cuba! ¡El Cuba, Cuba! ¡Echele sabor, dice! ¡Esta noche mi chamaco Pacheroqui! ¡Bochito Pérez! ¡Oñi García! ¡Ajá! ¡Como dice! ¡Marcos en vivo! ¡Marcos en vivo! ¡Como dice! ¡Echele sabor, dice! ¡Para mi chamaco Pacheo! ¡Para los chochos! ¡Como dice! ¡Con la choncera! ¡Con la choncera! ¡Y se den mi casa malice y permiso! ¡Esta noche! ¡Abel Serral no puedo entrar! ¡Esta noche contigo Pacheroicis! ¡Y saludo quiero escuchar! ¡Chanquitos Club! ¡Pal Valego! ¡Para el Twinkie Trici Tirepa Travieso! ¡Para el Güero! ¡Venga pa' Viquino! ¡Esta noche Gloria Luna! ¡Hasta tu cabina! ¡Gracias en vivo y repondrán! ¡Todos los changuitos! ¡Todos los changuitos! ¡Todos los changuitos! ¡Vale! ¡Para el Poderoso Apocalipsis! ¡Alel! ¡Como dice! ¡Baila la Bonitros! ¡Para mi chamaco Cherokee! ¡Ajá! ¡Balcos en vivo! ¡Esta noche para Lobos! ¡La famosísima Mario Ritz! ¡Como dice! ¡Esto se va a también ir a... ¡Para mi chamaco Johnny Ríos! ¡V Ríos! ¡V Ríos! ¡Como dice! ¡Echale el sabor! ¡V Ríos! ¡De los indefusibles el sabor! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Ajá! ¡Báilale! ¡Recompárense! ¡El Poderoso! ¡Los hermanos Saca! ¡Galipsis! ¡Gracias! ¡Oye como dice! ¡Último cachito! ¡Listos! ¡Para Zonigano Nueva York! ¡Esta noche venga Paredi! ¡Para el Chino Calvés! ¡Bario Zonigero Treve! ¡Izquierdo Treve! ¡Víctor Treve! ¡Marcos en Vivo! ¡Síganos a mi YouTube! ¡La mano de Nueva York! ¡Se va! ¡Se va! ¡Así la música vieron!